Sean a un nuevo video al cual se va sobre un nuevo contenido que habrá de grandes luchas de la laguna de más de nuevos talentos Entonces ponte cómodo y comenzamos El primer capítulo será de la dinastía Wagner quien en este capítulo no puse a Dr. Wagner el primero Porque nació en Zacatecas y también no voy a poner a Sirvekin porque lo voy a poner en otro Juan Manuel González Barrón nacido el 12 de agosto de 1965 Es un luchador profesional mexicano más conocido con el nombre de Dr. Wagner Jr. Habiendo usado ese nombre de 1287 a 2017 y quien fue entrenado por su padre Dr. Wagner Guaj lucha bajo el nombre de Ray Wagner Dr. Wagner Jr. a participar en las luchas estelares de los eventos Tipre Mania 19, Tipre Mania 20, Tipre Mania 22, Tipre Mania 25 y Tipre Mania 27 González trabajó bajo una máscara de su debut en 1985 hasta agosto de 2017 Cuando se vio obligado a desenmascararse después de perder ante Psycho Crown en una lucha de apuestas en Tipre Mania 25 Con padre de interrupción, estos de grandes atos, 3G AMC, lo tiene con cándale, paio, lo va a caer, lo va a caer, lo va a recibir, no lo puede conectar, y en eso toma ventana Le estaba dando su tiempo, hay que llevar siempre ese timing en la lucha libre, dejarlo y yo descanso, pero aquí tiene que sacar a tu, pues caray, vámonos Pues aunque no es la de lámina, el peso que ya es preciso la van a entregar, levanta con este luchazo Dr. Wagner, se lo va a llevar aquí, viene el gol de las espaldas, una, viene la segunda, va a la tercera Buscando la victoria, Psycho y también Wagner, arrasados en lo más alto para presentar los que, gol, y el super es extraordinario, va a claquen para castigar a Wagner Y creo definitivamente que si hay que ganar, es ahora, lo siente el público, lo siente Psycho, Canellan, 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 Psycho, Canellan, Psycho, Canellan, oh, bestalla Títulos que consiguió Dr. Wagner Jr. Campeonato Latinoamericano de TIPREA Y ahí están, conmigo, cuando se han convertido, todos los técnicos que no se han convertido, es castaño A la peruquía donde se encuentran, uno, dos, uno, dos, seis cuerdas, es que es muy, pero muy temprano, miren nada más, aquí está, aquí está la inteligencia, doctor, del Dr. Wagner Muy temprano para escribir, acá se va a rezar y nos está metiendo, uno, dos El jugador de Luchera, fue un papelito donde, vean, un salto completo con la canción, hace este tipo de movimiento, se está entregando, se está entregando, se está haciendo, se está haciendo, es decir, ¿Qué tal? El jugador de Luchara es un 34 que acaba andron gunando y acabando. ¿Y en自由 y empieza un therapy? ¡Oh, ya nace! ¡En sensitive medio! El jugador detergent de Morte时候 a mandar carlos a mamá! ¡Negullie a preguntar los demás del partituralière! ¡Qué tal! ¡Heeven de V생 이제! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!